El triple de ventajas con este eslogan Triumph nos convocaba en la isla de Tenerife para tener la primera toma de contacto con la gran novedad de la marca para este 2021 y ciertamente pocas marcas pueden lucir una moto de acceso a la gama como esta Trident 660. La Trident 660 llega al segmento Naked de media cilindrada como una propuesta emocionante y completamente nueva, diseñada para ofrecer tres ventajas clave, el rendimiento de su exclusivo motor tricilíndrico, una gran carga tecnológica y un precio muy atractivo. La más reciente comparación de la gama Roadster se presenta con unas líneas de diseño puras y minimalistas y además nos prometen una versatilidad de uso que hace que esta Trident 660 se sienta tan cómoda entre el tráfico de la ciudad como enlazando curvas en tu carretera favorita durante las escapadas de fin de semana. Sin llegar a ser tan radical por supuesto como la Street Triple. A Triumph le faltaba una moto de este tipo en su catálogo. Esta tercera generación de la saga se apunta a la difícil misión de rivalizar con una gama media de marcas japonesas en uno de los nichos de mercado más competidos y también de mayor éxito de ventas. Le pondrá las cosas muy difíciles principalmente a tres rivales, la Honda CB650R, la Kawasaki Z650 y la Yamaha MT07. Para hacerles frente triunfará valer la experiencia de los motores de tres cilindros de media cilindrada que han conseguido en años de desarrollo de un modelo tan valorado como la Street Triple y que tan buen rendimiento han dado montados en las motos de Moto2. La base de este motor es la misma que la Street Triple, aunque a la nueva Trident se le han modificado más de 67 piezas, cigüeña, pistones, cilindros, escape electrónica, radiador… Todo para adaptarse al carácter de este nuevo modelo. Los cambios que ha recibido este motor de tres cilindros hacen que sus 81 caballos, aparte de que sean muy enérgicos, tengan un carácter algo más utilizable en bajos. Esto es gracias a que el par motor de 64 Nm lo entrega muy abajo a solo 3.600 vueltas y ya está entregando el 90% de este par. Esto hace que puedas ir rodando tranquilamente en sexta a 80-90 km por hora y que en una insulación del gas la moto responda con mucho ímpeto, dando una sensación de tener mucha más potencia que estos 81 caballos que anuncian las especificaciones técnicas. A diferencia de la Street Triple, en cambio, no es necesario que vayas a buscar el límite de la zona roja para encontrar unos cuantos caballos más. La Trident no tiene la pegada de la Street, pero os aseguro que no os quedaréis cortos de potencia. Como mínimo, el 90% de los usuarios no lo va a encontrar corto de potencia. Igual que sucede en la Street Triple S, la Trident 660 dispone de acelerador electrónico, dos modos de conducción, el Rainy Road, ABS, también Rainy Road, control de tracción desconectable y un embrague asistido antirrebote. Su precisa parte ciclo se arma alrededor de un chasis perimetral tubular de acero de nuevo diseño, al que sería un robusto basculante de doble brazo de acero que soporta un mono amortiguador trasero Showa con ajuste de predcarga. Delante contamos con una horquilla invertida también firmada por Showa, con barras de 41 milímetros, pero no regulable. La suspensión es más bien dura, aunque junto con el chasis nos otorga una gran aplomo y una estabilidad en toda clase de curvas. A la que llevas 10 minutos pilotándola parece que lleves con ella toda la vida. Los 189 kilos que pesa la Trident con su depósito de gasolina de 14 litros lleno y el correcto reparto de las masas sobre los dos ejes ayudan y mucho a conseguir estas sensaciones. Para detenerla contamos con un doble disco de 310 milímetros de diámetros modidas por pinzas Nissin de doble pistón. De entrada encontramos un disco de 255 milímetros con una pinza monopistón, que cumplen a las mil maravillas su cometido. Aquí una pinza radial no hace falta, no es el carácter de esta moto. En cuanto al equipamiento, la nueva Trident 660 también puntúa muy alto. Toda la iluminación es de LED y su instrumentación TFT en color, de presentación impecable, viene preparada para adaptar todas las soluciones de conectividad que la marca ya presenta en sus modelos más premium, como el navegador, el control de la GoPro que puedas llevar, las utilidades del teléfono móvil mediante Bluetooth, ordenador de abordo, iluminación full LED. Los intermitentes, por cierto, son autocancelables. Respecto a sus acabados, sobresale y llama mucho la atención los detalles como por ejemplo los protectores de alrededor a juego con el corro de la carrocería y hasta el soporte de manillar que es en el aluminio esculpido, sin olvidarnos de los protectores de la horquilla en el mismo color de la carrocería. El manillar de aluminio o por ejemplo los espejos en forma de lágrima. Los emblemas de Triumph se pueden encontrar tanto en el faro delantero como en el trasero, además de mostrarse elegantemente en la interfaz del panel de instrumentos y en la tapa mecanizada del depósito de gasolina. Solo subir a la Triumph en 660 las sensaciones son muy buenas, llegamos muy bien con los pies al suelo, el asiento está a 805 milímetros y como ya pudimos comprobar en la presentación el mullido del asiento resulta bastante cómodo. La posición en el manillar también lo es, con las piernas colocadas de forma muy relajada y el manillar bastante alto, lo que nos permite rodar con el cuerpo relajado en el tráfico urbano a la vez que con una buena disposición para atacar los tramos más revirados. Al ponerla en marcha, un regalo para los oídos, la melodía única del Tres Cilindros de Triumph. ¿Qué? Mola, ¿eh? Es que este tricilíndrico es alucinante. Bueno, iniciemos. El motor sube de vueltas y empuja con esa alegría que nos tienen acostumbrados toda la gama Street Triple. No es lo mismo, no tiene el mismo comportamiento que la Street porque en la parte alta la Street es más rabiosa. Esta no es una moto amante de ir a altas de vueltas, todo lo contrario. Como nos ofrece el par a partir de las 3.600 vueltas aproximadamente, hace que prácticamente en cualquier marcha vayamos engaltando marchas, metiendo marchas y suba con mucho poderío. A ver, es solo 64 nm de par comparado con otras máquinas de la competencia, quizás sea algo más escaso, pero no se nota porque realmente lo entrega muy abajo y tenemos la sensación de tener un motor con más punch de lo que estamos acostumbrados. Pero, eso sí, como he dicho antes, con todo el ADN de Triumph, qué maravilla. Deportividad no le falta. Y además es que gran parte de este éxito es este chasis tan bien trabajado, que le da esta agilidad en carreteras revidadas, junto a esta suspensión, que sí, que ahora aquí en carretera tiene un tacto un pelín duro, pero que le da ese aplomo y esa seguridad a la hora de meterte en las curvas y entrar y enganchar una detrás de otra con mucha agilidad y mucha facilidad. Me encanta. En cuanto a la frenada, el hecho de no llevar las pinzas radiales que ahora se están poniendo tan de moda en todos los modelos, incluso hasta en motos de 125, no le hace ninguna falta. O sea, tiene la potencia necesaria para el carácter de esta moto. Y son dos discos y grandes, con lo cual dudo que os haga falta freno. Y es más, si os hace falta freno, repito, esta no es vuestra moto. Esta moto sería la Street. El embrague antirrebote, una delicia para darnos más seguridad. Y el hecho de la electrónica nos ayuda muchísimo a la hora de disfrutar con esta moto y otorganos mucha más seguridad. También es verdad que, por ejemplo, he notado en caso de suelo húmedo y tal, si pones en modo Rain, el control de tracción es excesivamente intrusivo. Empiezas a, si te animas, empiezas a dar gas y entra muy rápidamente el control de tracción. ¡Qué diversidad que es esta Street. Es una moto súper polivalente. Me encanta y me tiene enamorado. Es el eslabón perdido que necesitaba. Triunfo en su gama, sin duda. ¿No os ha gustado el tacto y sonido de su tricilíndrico? Su completo equipamiento y su precio, ajustado para España. Mejoraría la falta de sujeción para el pasajero de atrás y la suspensión, que no es regulable. Es ideal para una conducción deportiva, pero en ciudad igual es un poco tosca. Las motos neorretro siguen de moda y los de Hindley han recuperado un apellido icónico para su última creación. La Trident 660 está llena de encanto y resume estilo british como es obligación en la casa. Han cogido un poquito de la Triumph Street Triple, una pizca de la Street Twin y mucho saber hacer para crear esta Trident. El resultado final es una moto con una estética muy personal y aún puedes hacerla más única a través de los 45 accesorios que ofrece Triumph para personalizarla y mejorarla. Algo de lo que no puede presumir ninguna moto de esa categoría. Por un precio de 8.245 euros en España, tendrás una moto ágil, eficaz y bien equipada. Sin lugar a dudas, la nueva Triumph Trident 660 es una moto especial que te ofrece todo el carácter de una Triumph a un precio competitivo.